Entró en marcha el plan de acción para recuperar la transitabilidad de los usuarios en la vía El Banco Chimichagua 4 Vientos, luego de la emergencia registrada en el puente Candelaria. Con el fin de atender la emergencia ocurrida entre el municipio del Banco Magdalena y Chimichagua en el departamento del Cesar, las direcciones territoriales de Cesar y Magdalena hemos establecido un plan de acción que nos permitirá recuperar la movilidad por este importante sector. De esta manera adelantaremos la construcción de un carril alterno contigo al puente que ha colapsado, de manera que mediante la colocación de piedra y unos tramos de pudería podamos recuperar la movilidad a nivel de un solo carril. Una vez terminada esta actividad procederemos a reconstruir el puente que ha colapsado a raíz de la fuerte ola invernal que se presenta en esta región. De esta manera la justicia social, uno de los elementos de la paz total, se construye por medio de vías que faciliten la movilidad de todos los colombianos y colombianas. Mientras se realizan estos trabajos la vía permanecerá cerrada desde San José hasta la Ye de Arjona entre los kilómetros 21 y 73 de la vía. El INVIAS recomienda a los usuarios tomar la vía alterna, el Banco Tamalameque, el Burro Troncal del Caribe y los invita a acatar las instrucciones de los operarios, personal autorizado en la vía. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.